Hola a todos, hoy voy a hablaros de algunas de mis cosas favoritas Como veis estrenamos nuevo diseño en general en el canal Ya tenía ganas de cambiar la verdad Y he estado un poquito cansado de la cancioncita de la cabecera Sé que a vosotros os gustaba mucho Pero es que yo estaba un poco harto de escucharla Así que he buscado otra que, bueno, pues que me guste un poco más Y que espero que a vosotros también os guste Y también aprovechando todo este cambio He estrenado una página web, lacuevadecharles.com Que os animo a que visitéis Ya que os suscribáis a la newsletter Para no perderos ninguna de las novedades En esa página web podréis encontrar enlaces a todos mis vídeos Podréis encontrar un blog y también ir subiendo algunos de mis relatos O algunos de mis textos El blog no será un blog literario, será un blog más bien personal Esa web es una forma de hacer un conjunto de todo lo que hay sobre mí De todos mis vídeos, de todas mis redes sociales De lo que me apetezca escribir Y espero que la visitéis y que os guste Y que me contéis qué os ha parecido Y bueno, como os decía al principio del vídeo Hoy voy a hablaros de algunas de mis cosas favoritas Siempre os estoy hablando de libros Y sí, aquí también va a haber libros Pero también va a haber otras cosas Y va a incluir también algunas de mis películas favoritas Pero es que ya hice un vídeo de mis películas favoritas Tanto de mis películas en general favoritas Como de mis películas de animación favoritas Y os los dejaré ambos abajo enlazados Pero bueno, os voy a hablaros de otras cosas Os voy a hablaros por ejemplo de mi música favorita De la música que más escucho, sobre todo actualmente Tengo que decir que yo sobre todo Escucho música en español Es la música que siempre me ha gustado más También escucho algunos grupos en inglés O algunos grupos internacionales Pero entre mis cantantes favoritas Y entre mi música favorita Está la música en español Y bueno, por ejemplo, mi grupo favorito El que más he escuchado siempre Recuerdo que lo he escuchado desde que era un niño Ha sido Amaral Que son además de aquí, de mi tierra Y además este año han sacado un nuevo disco Nueva gira Espero poder ir a su concierto en Zaragoza Y para que veáis que no exagero Que es mi grupo favorito Esta es mi colección de todos sus discos Y bueno, entre las cosas de ellos Que tengo que más me gustan Son este disco Gato Negro Dragon Rojo Es un libro disco Está lleno de fotos Y es uno de mis discos favoritos de ellos Tiene canciones espectaculares Fui a dos conciertos de esta gira Y me parecieron de los mejores conciertos En los que he estado en mi vida Y este es su último disco nocturnal Que yo conseguí firmado Otra de mis cantantes favoritas Que sigo desde hace muchísimos años También en español Es Vega Vega salió de un programa musical De Televisión Operación Triunfo Y también tengo todos sus discos Y lo mejor de todo Es que los tengo todos firmados Porque he ido a un montón De conciertos de ella Y bueno, me gusta mucho Porque ha evolucionado mucho En su estilo Cada disco es completamente Distinto al anterior Y esto es algo que me gusta mucho De los artistas Amaral también es un grupo Así que ha ido evolucionando Me gusta mucho Que cada disco Ofrezca algo nuevo Zahara también es una De mis cantantes favoritas Ella es mucho más pop Pero también me ofrece Esto que os decía antes De una evolución en sus discos Y bueno, de ella Solo tengo dos discos Pero son auténticas joyas Zahara, La fabulosa historia Y Santa Como os digo Pues es una música así Mucho más pop Y una de sus canciones más famosas Y una de mis favoritas Es Con las ganas Que también os recomiendo Que la escuchéis Y por último Otra de mis cantantes favoritas españolas Es ya el colmo De esto que os decía De la evolución musical Disco a disco Y es Cristina Rosenbinge Cristina Rosenbinge Formaba parte En los 80-90 De el grupo musical Alex y Cristina Que eran los que cantaron Una canción mítica De aquellos años Chas y aparezco a tu lado Y bueno, Cristina Rosenbinge Tiene una carrera De etapas musicales Tuve su etapa musical El de los 90 Después se fue a Estados Unidos Y tiene tres discos Grabados allí en inglés Y totalmente alternativos Después volvió a España Y sacó un disco conjunto Con Nacho Vegas Que es una pasada de disco Y después volvió a sacar Discos en español En solitario Y bueno, estas son Mis cantantes españolas favoritas Pero como os decía También escucho música Más internacional Que no quiere decir Que sea tampoco muy popular Por ejemplo Uno de mis grupos favoritos Últimamente Tengo varios Pero uno de mis grupos favoritos Es La Cross También tengo un par De discos de ellos Además los tengo firmados Y bueno, este es un grupo sueco Tienen una canción Que se hizo muy famosa En España Porque hace unos años Fueron los protagonistas Del típico spot veraniego De la cerveza Estrella Damm Es música así Muy pop Y su último disco Es un pop electrónico Y pude verlos en concierto Y fue una pasada Y otro cantante Que quiero mencionar Es Troy Sivan Es alguien que estoy escuchando Mucho últimamente Y su último single Yo también os lo recomiendo Muchísimo Porque es una pasada Y el videoclip Es súper bonito Otra cosa que os quería Recomendar en este vídeo Son series Los que me conocéis Ya sabéis que yo no soy Nada de series No me gustan las series No soporto Tener que esperar Una semana Para ver un triste capítulo Y otra semana Para ver otro triste capítulo Y que se termine la temporada Y que vuelvan a hacer otra temporada No me gusta cuando las series Se alargan Muchas se alargan innecesariamente Y aunque se alarguen Necesariamente Es que yo me canso En seguida de las series Por eso Una de mis series favoritas Recientes Es My Mad Fat Diary Porque es una serie Muy corta La pude ver de un tirón Termino ya con su final Y fiesta No la empezaron a alargar Con tramas nuevas Ni personajes nuevos Ni cosas raras Fue la historia que contaron En tres temporadas Y punto Además son temporadas muy cortas Creo que la primera Tiene como seis capítulos La segunda siete Y la tercera tres No sé Es una cosa así muy corta Que se puede ver En un fin de semana Y que es una serie Espectacular A mí me gusta muchísimo Y bueno Luego hay otras dos series Que también me gustan mucho Y que tengo pendientes Pero que como os digo Me cansan No porque sean aburridas Ni nada Porque me parecen Dos series geniales Pero me gusta Esperar a que una serie Este más o menos Completa Para ver todos los capítulos De un tirón Y ya está Estas dos series Que me gustan tanto Son Sameless La versión americana Porque hay una versión inglesa Que no me gusta tanto Y Penny Dreadful Ambas las empecé Ambas me encantaron Y ambas tengo pendiente De Penny Dreadful Tengo pendiente La segunda temporada Y de Sameless Yo creo que me quedé En la cuarta Pero bueno Os las recomiendo muchísimo Y bueno Esas series que son la excepción Y que sí que he seguido Durante años Capítulo a capítulo Y que son mis series favoritas Son Juego de Tronos Que estoy a la espera De la nueva temporada Como todo el mundo Con esta sí que hago La excepción De seguir los capítulos Día a día Y la otra es una serie española Que lleva muchísimos años Una serie con la que Prácticamente yo he crecido Porque la empecé a ver De niño Y sigue siendo emitida Es la serie española más larga Se trata de Cuéntame cómo pasó Sigue emitiéndose en la actualidad Sigue saliendo capítulos nuevos Semana a semana Y es mi serie favorita Para los que no seáis de España Y no la conozcáis Pues es una serie Que cuenta la historia de España Desde los años 60 Hasta los 80 En los que están ahora mismo A través de una familia Una familia normal Y bueno sé que es una serie Muy larga para empezar A verla ahora Pero es que os recomiendo Sobre todo los primeros capítulos Porque contaban Esos últimos años Del franquismo en España Y os recomiendo también Los capítulos en los que Empezó la década de los 80 Y por último Ya que estamos en un canal de libros Pues también quería contaros Cuáles son mis libros favoritos Nunca sé elegir Un solo libro favorito No tengo un solo libro favorito Ni un solo género favorito Tengo muchos libros favoritos Muchos libros que me gustan muchísimo Y los que os voy a nombrar ahora Son libros que os recomiendo Sí o sí En primer lugar La trilogía del Señor de los Anillos Me parece una trilogía Imprescindible Una trilogía imprescindible Para los amantes de la épica De la fantasía épica Y de la fantasía en general Y estoy esperando releerla pronto Porque hace ya algunos años Que no la leo Mi otra saga favorita De libros Como no es Harry Potter Pues ya hay poco más Que decir de Harry Potter Fue la saga con la que empecé a leer Fue la saga con la que me hice mayor Cuando la empecé tenía 10 años Y cuando salió el último libro Ya por fin la pude terminar Tenía 18 y es la saga con la que he crecido Y que me sigue apasionando Otro libro que se convirtió En mi libro favorito el año pasado Y que lo sabréis si habéis visto Mi vídeo de mis mejores lecturas Del año 2015 Fue algún día este Dolor te será útil Para mí fue un libro muy importante Que os recomiendo a todos Para que veáis El tipo de libro Que a mí me parece perfecto También os quería recomendar Un libro juvenil más actual Que es mi libro juvenil Favorito yo creo Se trata de La lección de August Y es un libro que he recomendado Un montón de veces Porque me encanta Me parece perfecto Uno de esos libros Para callar bocas Esa gente que dice Que la literatura juvenil Es mierda O que la literatura juvenil Es solo para jóvenes Yo se lo recomiendo A todo el mundo De todas las edades También os tenía que recomendar Como no Mi clásico favorito Ya sabréis que es La Celestina Sé que se puede hacer Un poco aburrido Si te lo mandan en el instituto Y te lo puedes leer por obligación A mí me pasó Pero por favor Dejad que pasen unos años Y dadle la oportunidad Leedlo y prestadle atención Porque es un libro divertidísimo Un libro súper interesante Y que yo disfruto Cada vez que releo Y ya para acabar Con uno de mis últimos libros favoritos Se trata de una trilogía Que aún no se ha terminado de publicar Es la trilogía De La crónica del asesino de Reyes De Patrick Rothfuss De los mejores libros Que he leído en los últimos años Ya los leí hace unos cuatro años Y me pareció impresionante Estoy deseando que se anuncie La fecha de salida Del tercer y último libro Para releer los dos anteriores Son tochacos interesantes Pero que se leen súper rápido Que enganchan muchísimo Y que están tremendamente bien escritos Es que si tenéis alguna duda Sobre si leerlos o no Yo os animo a hacerlo Y bueno no quiero alargarme mucho más Ya habéis visto estas recomendaciones Así un poco random Que os quería hacer De mis cosas favoritas Si tenéis alguna idea De otras cosas favoritas De las que os pueda hablar Pues decídmelo en los comentarios No olvidéis pasaros por mi página web Y nada más Nos vemos en un próximo vídeo De La Cueva de Charles Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!